Y otro día más Es tan difícil, respirar con un solo humor Y vivir sin corazón, y anularse en el dolor Es tan sencillo, lo que debo hacer Es acabar con la vida, para volver a nacer Es tan vacío, es tan vacío Ya no queda nada, ya no existe nada Mi vida se nuló Un mundo perdido, un cielo vacío Si en mi vida ya no estás Es tan difícil, respirar con un solo humor Y vivir sin corazón, y anularse en el dolor Es tan sencillo, lo que debo hacer Es acabar con la vida, para volver a nacer Es tan vacío, lo que habita en mi alma Ya no hay nadie en mi cama Solo que estoy sin soledad Y un suspiro Y un suspiro En mi mente tú estás En mi vida estarás Nunca te marcharás Eres parte de mí En lo profundo de mi ser Y ahí vivirás Es tan difícil, respirar con un solo humor Y vivir sin corazón, y anularse en el dolor Es tan sencillo, lo que debo hacer Es acabar con la vida, para volver a nacer Es tan vacío, lo que habita en mi alma Y aún nadie en mi cama Solo que estoy sin soledad Y un suspiro Y un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video